¡Vamos con la pareja de Aldito Gallo y Silvina Escudero! Cada mañana se un ocio en la cara al despertar Mi consejo, si es que cabe, es que trabajes más vocalmente porque lo demás vos lo tenés, presencia, experiencia, podés bailar ¡Siete! ¡Bueno! Este equipo a mí me gusta ¡Bueno! Se está poniendo poderoso Cantó mucho más él, pero se amalgamaron perfectamente bien Sonaba bonito al oído, no molestaba Voy a mantener lo que dijo el curado El arreglo me gustó mucho El arreglo instrumental, digamos, de la canción me encantó Así que yo también voy a sumar, no sé si tanto ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Porque entran en este momento al cantando Gino Rodríguez y Camila Tancia Es como que eres como un diamante en bruto, todavía no está pulido Pero tienes la voz, tienes el potencial para hacerlo Hubo desafinación, es raro en vos Que le vas como invocando a la nota Como que te querés como subir a la nota Así vos Así que nada, chicos, no me gustó demasiado ¡Buena noche! ¡No! ¡Tres! Sí, encima les tocó un tema que realmente para mí es infalible O sea, realmente es muy ilógico que lo hayan tirado para atrás Neutro Yo creo que eligieron el camino de cantarlo desde un lugar intimista Y a mí me gustó, no me pareció mal la elección Compensar ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Catorce! Bueno, ellas son Salvardi y Pepe Ochoa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven y quédate conmigo! Si hay algo que es difícil es ser gitano Así que no se metan con temas que no van a poder defender nunca ¡Tres! Como espectador me daba dolor escucharlo, ¿me entendés? Es un poco generoso Buenas noches ¡Gol! Hubo un exceso de energía, de sobreactuación Que se mantenga la nota que tiene, chicos No sé de dónde salió, me pareció que fue una cuestión de sonido No creo que esté criticando, a veces pasa Y creo que igual siguieron para adelante ¡Vamos, Martín! ¡Bueno! ¡Hay que cumplir su sueño! Soy tu gitano, tu peregrino Abri la llave de tu destino Que te cuida más que a ti